Pretende matar tu persona porque tiene de mal A ti conmigo te Yeah, you know Etuel, la secuencia Mi cuerpo hoy me pide alcohol En la disco el ambiente está nice Un black label to enjoy the night Mujeres y bebida no más Mi cuerpo hoy me pide alcohol En la disco el ambiente está nice Un black label to enjoy the night Mujeres y bebida no más Todo el mundo con el trago en la mano Todo el mundo con el trago en la mano Todo el mundo con el trago tras trago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!